El periodista Jesús Astorga 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 Pero no diario, ¿tres horas? No, no, oiga, aparte, mira, o sea, como periodista, y eso es, digamos, lo voy a dar con buena onda, este, creo que el presidente creo debe ser más de acción y menos de conferencia, y eso es el pueblo se da cuenta, eso se da cuenta, o sea, no te dediques tres horas a hablar todos los días. Sí, mira, Jesús, si fueras un tuit se llamaría, los peruanos conocen la mañanera. No, 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 te digo, yo como periodista sí veo la mañanera de vez en cuando. Pero sí te pareció muy catifresco la respuesta. Sí, fue muy elusiva, no, no, no se centró, se abrió con otros temas, o sea, le preguntaron, yo he visto colegas mexicanos que le preguntaron y él no persistaba, y de pronto sale como, y te lo digo en comillas, o sea, no existe normalidad política en el Perú, la gente está en la calle, dicho sea de paso, los medios no informan esto, mentira, todos los medios, incluso agencias internacionales, no los medios peruanos, han informado de esto, de todo lo que está pasando, o sea, ¿de dónde saca que los medios no informan? Y además, otra cosa, ¿no? Bueno, informan luego lo que quieren. Ya, 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 pero te digo, ya, si quieres, no los medios, ya, no los medios peruanos, ya, pero las agencias internacionales lo están informando. Aquí estamos nosotros. No, pero acá estamos nosotros hablando del tema, y además hay una cosa que creo que ya se metió demasiado, y eso, la gente, aquí en Perú sí le ha sonado mal, o sea, este, habló de la constitución peruana que tiene un error de origen. Bueno, pues está bien, nuestra constitución no es perfecta, vamos a mejorar, yo creo que debemos mejorarla, en algunos aspectos. Pero el señor no se puede meter a decir eso. Por lo pronto, dime. No, no, no se puede meter a decir eso, es un presidente. Si fuera un político cualquiera, yo lo entendería, pero es un presidente que representa a todos los mexicanos. Jesús, estaremos platicando los próximos días cómo va la crisis política allá en Perú. Gracias por esos minutos. Gracias y un saludo a toda la gente de W Radio. Igualmente, y que aguante, ¿eh? Aguantamos, aguantamos. Te mando un abrazo. Cuídate. Eso, te mando un abrazo, Jesús. Jesús Astorga es periodista corresponsal allá en Lima, capital de Perú. Gracias. Gracias.